Mi muy querida Marilolica, feliz cumpleaños baby, porque todavía eres un, nada, una cría como nosotros. Feliz cumpleaños, deseo que tengas un día fantástico, fantástico, que estés muy bien acompañada de tu lonenzo, de tu lonenzo, que por cierto, espero que cuando pase por el hospital todo vaya maravillosamente bien, transmíteselo de mi parte, que seguro que va a ser así. Con tus hijos, nietos, etcétera, etcétera, tus amigas, etcétera, etcétera. Bueno, yo quiero dedicarte una preciosa para mí canción de un compositor italiano que se llamaba Tosti y se llama esta canción Segreto. Es una canción muy, muy, muy romántica, es en italiano, tengo una herida en el corazón que me está derramando sangre y por este dolor el alma está, está golpeada por este dolor. Pero hago un secreto que no puedo comentar, quiere decir que amo a una persona, etcétera, etcétera. Segreto, para ti. Segreto, para ti. Mi fará morir, trafita dal dolor, l'anima d'algue, amo il segreto mio, non posso dir. Bella come la luce a me d'accanto, il segreto amor mio vengo trago. E il passo e sento in me come uno schianto, un impeto di gioia. E li dollo, e li dollo. E il passo e sento in me come uno schianto, un impeto di gioia. Il segreto fatale ho chiuso in me. Ed ella non saprà di sedia amata. Mi vedrà morto e non saprà perché. E pur se il vento aprir, vorrei le braccia, dirgli che l'amo e che il mio collino. Vorrei fissarlo arrevidamente in faccia, ma il cor mi trema. E li occhi alzar non so, mi trema il cor. Ho una ferita in cor che gitta sangue, che a poco a poco mi farà morir. E il sangue. E il sangue. E il sangue. E il sangue. Y desde nuestra coruña, que también queremos que sea un poquito tuya, aquí tienes tu casa. Te mando un besillo muy grande, un abrazo muy grande para el Nenzo y para la familia.